La policía ya tiene la denuncia de la desaparición de mi nieta. La verdad es que la van a encontrar. Es lo que más le he pedido a la virgencita de Guadalupe, mamá. Que me regrese a mi hija con piel y que ese desgraciado no le he hecho nada mal. Esta mañana la policía federal detuvo a una banda de delincuentes que se dedicaban a la trata de personas. Entre ellos se encontraba a Patricio Ortega, a quien se le acusa de la desaparición de varios jóvenes. Si reconoces a este hombre, es importante que acudas a denunciarlo. No. No, mamá. Es él. Es Patricio. Lo atraparon. Pasando a otras noticias, haremos un recorrido por nuestro México. Gracias, virgencita. Gracias. Desgraciado. En fin, tenemos una esperanza de encontrar a mi nieta. Ma, vamos a la procuraduría. Ese desgraciado tiene que decirme dónde está mi hija. Sí. Ya lo trae, mamá. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde la tienes, desgraciado? Tranquila, por favor. ¿Dónde la tienes, escondida? Tranquila, tranquila. ¿Ese? ¿Qué le pasó? Dime dónde está. Dime dónde está mi hija. ¿Dónde está mi hija? Calla, Rosa. Deja de llorar. Por favor, por favor. Si no de un fracaso te voy a callar, ¿eh? Por favor, no quiero. Mira, con el agua fría te vas a sentir más relajada. Tienes que estar fresca y limpia. Porque ya te tocó, mamita. ¿De qué habla? Subastamos tu virginidad. No, 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 por favor. Sí, 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 nuestro cliente. Le gustan más chiquitas como tú, virgencitas. No, no, no. Actrices. ¿Qué me van a hacer después de estar con ese señor, eh? Mira, si te portas bien con este cliente, seremos buenos contigo. Te mandaremos a que ganes en dólares al extranjero. No, 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 yo me quiero ir a mi casa. Ándale, ya, no se te va a bañar. Ándale. No, por favor, no. Ya. Tapa del libro, ¿no? ¿Sabes qué es lo mejor que me ha pasado en la vida, Rosa? ¿Qué? ¿Qué, maestro? Tú. Haberte conocido. Ay, no, no, ¿cómo crees? Ay, no, ya déjese de bromas, maestro. ¿Cómo crees? No, es en serio. Eres muy bonita, Rosa. Jamás había conocido a una alumna como tú. ¿En serio? Gracias, maestro. Qué lindo. Cuando estemos solos, dime, Patricio. Y no tienes nada que agradecer porque simplemente digo la verdad. Eres muy bonita. Eres muy hermosa. ¿Qué haces? ¿Estaban ensayando algo o qué? No, 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 no. ¿No? ¿Y entonces por qué la maestra te estaba acariciando el rostro? Porque me estaba diciendo que... Le estaba diciendo a Rosa que su rostro es perfecto para la puesta en escena que tendremos a final del curso, en Navidad. Será Romeo y Julieta. Y justamente Rosa tiene el rostro perfecto y las habilidades necesarias para interpretar a Julieta. También le decía que tú podrías hacer a Romeo, Rosario. Sí. ¿Verdad, Rosa? De eso estábamos platicando. Sí, sí, eso estábamos a... Está padre, ¿no? ¿No te da gusto? Bueno, chavos, qué bueno que llegan. Por favor, siéntate. Estábamos platicando justamente del montaje que tendremos a final del curso que va a ser Romeo y Julieta. Julieta va a ser interpretado por Rosa y Romeo por Rosario. Qué raro que te hayan puesto un nombre de mujer, ¿no, Rosario? Chayo, Chayito. A lo mejor tus papás querían una niña, ¿no? ¿Les has preguntado? Bueno, pero ya, no nos distraigamos con cosas. Los personajes los estaré dando a lo largo de la semana, así que quiero que le echen muchas ganas y pongan atención porque montaremos un clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Soy quien me lleva porque siempre me trata así el maestro. Ay, no le hagas caso, si ya sabes cómo es. Pues, ni modo, tiene un humor, pues, muy negro. Y no te lo tomes personal porque no eres el único al que le dice esas cosas, ¿no? De modo, así son todos los directores de teatro, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, según mi abue, ¿verdad? Ya, relájate, hombre, ya. Es que no es la primera vez que me hace esto, Rosa, y ya estoy harto. Si no quiere que venga más sus clases, que me lo diga y me voy a tu escuela de teatro. Pero ya no voy a seguir soportando sus bromas y sus comentarios estúpidos sobre mi nombre. Ya no. No, ya. Mucho menos que te ande tirando la onda. Ay, no me está tirando la onda. Lo he visto, no soy tonto. Nos vemos mañana, chavos. Bye. Maestro, esta es la última vez que se burla de mí delante de todos. La última. No se lo voy a permitir más. Mucho menos que le ande tirando la onda a Rosa. Usted es el maestro y nosotros como sus alumnos merecemos respeto. Aparte, hay algo en usted que no termina de gustarme. A ver, Rosario, ¿de qué hablas? Ya, relájate. Mira, ¿por qué mejor no te vas a tu casa y estudias el personaje de Romeo? ¿Eh? Rosa, voy por tu casa. ¿Quieres que te dé un reite? Aquí está mi coche. Muchas gracias, profe, pero ya había quedado con Chayo de irme. Pues los llevo a los dos, vamos, vamos. ¿Vamos? No, ya escuché a Rosa. Ella se viene conmigo. Está bien. Nos vemos, Rosa. Nos vemos mañana, profe. Vámonos. A ver, ¿y tú siempre te pones así, Rosario? A ver, no soy de tu propiedad para que me andes jaloneando y una niña para que me digas qué hacer. No, no eres una niña y bien sabes lo que haces, pero es que no me doy cuenta de cómo le coqueteas al profe y de cómo se acerca a ti. Es que no puede ser. Últimamente andas de un insoportable, me cae. ¿Sabes qué? Sí, mejor cada quien se va por su lado. ¿De Rosa? Pues espérame, discúlpame. Es que el profe me pone de malas. ¿Cómo que Rosario se volvió a enojar con tu maestro de teatro, mi amor? Sí, ma. Chayo últimamente anda de un insoportable. Digo, la verdad, el maestro también siempre se pasa con todos en la clase, pero es que es así, tiene un humor como muy negro, no sé, de repente está muy de buenas y sonriente y de repente se pone a gritarle a todo el mundo. Digo, a mí nunca me ha gritado, la verdad, estoy exagerando. Pero pues la verdad, a Chayo cada vez que puede se otrae de bajada y sí se pone bien mal. Ay, mija, pues yo creo que tu amiguito debe aprender a sobrellevar ese tipo de situaciones. La mayoría de los directores tienen un humor así tan negro, son sarcásticos, neuróticos y mira que te lo digo yo que soy actriz. ¿A poco? Bueno, sí. Sí, hice algunas cositas en teatro, en cine y... Ay, ay, cada director. ¿Sí? Ay, no, de miedo, de miedo, de verdad. Real, luego me casé y dejé el mundo del espectáculo. ¿Ya ves? Y las venas traes el arte, mi amor. Vas a llegar a ser una gran actriz. Bueno, ya lo verás. Sí, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Si de verdad quieres ser actriz, debes ser disciplinada, trabajar muy duro, prepararte bien, hija. Te lo prometo. Eres muy hermosa, mija, como tu abuela. Pero una cara bonita no lo es todo, hija. Y dile a tu amiguito que se vaya relajando, porque si no soporta lo difícil que puede llegar a ser el mundo del teatro, mejor que se dedique a otra cosa. Sí, ¿verdad? Ya ni modo. Yo la voy a decir a ver si la hace así. Ay, el orégano, mija, por favor. ¿Y las torturas? Claro, básico. Bueno, sí están buenos los celotes que trajiste, Como sé que te gustan mucho, pasé a comprarlos para que me perdonaras. Ay, y te perdono esta vez, ¿eh? Y ya, ya prométeme que no lo vas a volver a hacer, ¿eh? ¿Eh, Rosario? Sí, te lo prometo, te lo prometo. Ok. Además, tu abue tiene razón, debo dejar que las cosas me resbalen, pero no puedo evitar enojarme al ver cómo se acerca a ti. Ay, mira, Rosario, pero no tienes por qué enojarte, caramba. Tú ya sabes que tú y yo nada más somos amigos. Yo no quiero ser solo tu amigo, Rosario. Yo quiero ser tu novio. ¿Qué no entiendes eso? A ver, bueno, ¿tú crees que soy tonta o qué? Bueno, sí lo entiendo, ¿ok? Pero no te puedo preguntar otra cosa, ¿qué hago? Somos amigos desde que somos unos bebés, ¿a poco no? Te quiero como si fueras mi hermanito. Yo creo que me quieras como tu novio o andas con alguien. Dime si andas con alguien o andas con el maestro de teatro. Dime si andas con él y ya. Mira, ¿sabes qué? Neta, si te vas a poner de peso otra vez, me voy a meter a mi casa y tú te vas a la tuya, ya. No, no te metes. A ver, no me toques. No te metes hasta que me digas lo que hay entre tú y el maestro. Dime qué hay entre tú y él y ya. A ver, ¿sabes qué? No hay nada, ya, y no me toques, ¿ok? ¿Sabes qué? Hasta que no le bajes mejor ni me busques y vete de mi casa. No hay nada, ya, 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 ya.